Actualidad La morosidad en el transporte por carretera está sufriendo un repunte al situarse en los 70 días, frente a los 65 días en los que se situaba el pasado mes de septiembre. Datos extraídos del Observatorio Permanente de la Morosidad que elabora Onfenadismer y la Fundación Quijote para el Transporte. Si bien el 56% de las empresas cargadoras e intermediarias que incumplen de manera leve los plazos entre 60 y 90 días, hay un 11% de empresas del total que pagan a 120 días. En 2022 esta franja de incumplimiento superaba el 20%. Los medios de pago más utilizados de los servicios de transporte son la transferencia con el 69%, seguido del confirming el 25%, el pagaré el 5% y el cheque el menos utilizado. El nuevo Mitsubishi ASX es perfecto para singles, o parejas, o simplemente amigos. Para la familia par, la impar, para el co-living o el co-working, puede ser para urbanitas, o nómadas, o eco-friendly, puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.